Oxígeno presenta El Topxígeno Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de El Topxígeno por aquí, por Oxígeno.fm Estás en la página oficial de la emisora número 1 en Colombia, Oxígeno 100.4 Bogotá Yo soy Mr. Bravo y estoy súper contento de acompañarte en esta nueva entrega de las 20 canciones más importantes de la música urbana en todo el territorio nacional Sígueme en arroba mrbravolatino Para mí es un gusto estar acompañándote en este conteo que se llama El Topxígeno Sábados 10 de la mañana por Oxígeno 100.4 Y aquí en nuestra página lo puedes encontrar cada semana renovándote todo el contenido para que siempre estés informado de cuáles son las canciones más importantes en toda Colombia Esta semana registramos 3 nuevas entradas Así es, la número 20, 19 y 18 Son nuevas entradas aquí en El Topxígeno La número 20 esta semana es para Sion y Lennox La canción se llama Hola La número 19 es para Rake con Maluma La canción se llama Amigos con Derecho También es una nueva entrada La número 18 es para Farruko con J Balvin La canción se llama Ponle Bueno, les tengo una súper sorpresa para los que comenten el video aquí en nuestra página oficial Entre todos voy a regalar gorras oficiales de Oxígeno No a todos los que comenten, voy a hacer un sorteo Y entre los que comenten, al azar vamos a escoger ganadores Tengo, bueno, aquí tengo 3, pero en realidad voy a regalar 10 Así que a comentar, dejen sus datos, su usuario de Instagram Y así podrán participar por la gorra oficial de Oxígeno 100.4 Seguimos avanzando para conocer cuál es la canción más importante esta semana aquí en Oxígeno ¿Será que se mantiene Silvestre Dangón con Natty Nash y la canción Justicia? Lo sabremos en un rato, quédate aquí conmigo Vamos para la número 17, 16 y 15 En la número 17, perdiendo 3 puestos Cae desde la 14 hasta esta posición Aparece J Balvin con Sine y Lennox La canción se llama No es Justo La número 16 es para Bad Bunny Que pierde muchísimas posiciones Cae desde el puesto 7 hasta esta casilla La 16 con la canción Estamos Bien Artista de concierto Y adivina dónde te puedes ganar tus tickets Para ir a disfrutar de la música de Bad Bunny Aquí en Oxígeno 100.4 La número 15 es para un artista que también estará de concierto con nosotros Les hablo de Residente Pierde 4 puestos Cae desde la 11 hasta la 15 Con la canción Sexo Vamos a ver qué canciones aparecen en estas nuevas 3 posiciones 14, 13 y 12 En la 14 otros artistas que también estarán aquí en Bogotá con Oxígeno 100.4 Estos enloquecen a todas las niñas, adolescentes y a muchas mujeres también La canción se llama justamente así Se vuelve loca La número 13 esta semana es para una canción que la semana anterior estuvo en la número 20 Registró un nuevo ingreso y es para el Pretty Boy Maluma La canción se llama Mala Mía Y en la número 12 aparece Anuel AA subiendo desde el puesto 16 hasta la 12 La canción se llama Quiere Vida Mr. Bravo está acompañándote aquí en el Top Oxígeno Recuerda que ahora el Top Oxígeno va en video por nuestra página Puedes comentarlo también en nuestro Instagram Porque tú eres quien realmente subes y bajas las canciones de tus artistas favoritos Vamos con la número 11, la número 10 y la número 9 En la número 11 aparece una canción fantástica y un video espectacular Manuel Turizo con Ozuna La canción se llama Vaina Loca En la número 10 aparece un artista que estuvo con nosotros hace poco deprivado Fue una locura, la pasamos genial y hasta nos tomamos unos cuantos Pipe Bueno, la canción se llama Confesión Y en la número 9 aparece un artista que a mí me fascina Sí, Prince Royce al lado de Maluma La canción se llama El Clavo Esta no sube ni baja, se mantiene ahí desde la semana anterior Estás viendo el Top Oxígeno por aquí por nuestra página oficial Oxígeno.fm Oye, síguenos en nuestras redes sociales Arroba Oxígeno.fmbogotá Te estamos esperando para que hagas parte de nuestra gran familia Oxígeno Llegamos al puesto 9, 8 y 7 En la número 9 está Ozuna La canción se llama Única La número 7 es para Gero Espino con Tropical Minds La canción se llama Borracha La semana anterior estuvo en la posición 10 Esa semana aparece en la 7 Le ha ido bien, le ha ido bien Y aquí viene la sorpresa de la semana Sí, la sorpresa de la semana La semana anterior esta canción estuvo, adivinen dónde En el primer lugar Esta semana lo perdió Hablo de la canción Justicia de Natty Nash Con Silvestre Dangón Esta semana aparece en la 6 No le fue nada bien, perdió el primer lugar Eso quiere decir que tenemos nueva número 1 ¿Cuál será? Quédate aquí para que conozcas cuál es la canción más importante esta semana La número 5 es para unos artistas que a mí me encantan cuando están en tarima Ellos son Alexis y Fido con Nacho, ex chino y Nacho La canción se llama Reggaeton Ton Ton La número 4 es para Farruko Sí, el talento del bloque La canción se llama Cool And Sube desde la semana anterior dos puestos Sí, porque estuvo en la 6 Esa semana aparece en la 4 Y en la número 3 aparece Nieho Dálmata con Joel y Randy La semana anterior estuvieron en la 4 Esa semana aparecen aquí en la 3 Llegamos a la número 2 Y atención porque se los dije hace un momento Tenemos nueva número 1 ¿Cuál creen ustedes que está en la 2? Pues está Yatra con Mau y Ricky Ya no tiene novio Sí, subió y aparece en la 2 Yo creo que ustedes saben ya cuál es la número 1 Síguenos en redes sociales Arroba Oxígeno FM Bogotá Y aquí viene la canción más importante para esta semana En Oxígeno 100.4 Estuvo la semana anterior en el puesto 2 Esa semana sus fans dijeron No, 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 no Tiene que estar en la 1 Y por eso aquí está en la 1 Lalo Ebrad con Tropical Minds La canción se llama Mocha Abrazo grande para todos Sígueme en redes sociales Arroba MR Bravo Latino Se les quiere Disfruta la vida y sonríe Que la vida es un ratito Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas ¿Sabes quién soy yo? L.A. El man que te voy a... Take it now